Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y mi gente, hoy, a ver si vamos a subir esta calidad Vale, lo hacemos sencillamente Vamos a analizar los errores, como ya sabéis en esta serie de analizando errores de suscriptores Vamos a por un jugador, en este caso que es jugador de rango plata ¿Vale? Se llama Under, en este caso su nombre es en el juego Under-CobreMax, como justo estoy viendo debajo mía Para todos aquellos que queráis que os analice vuestras partidas con vuestros errores ¿Vale? Porque, bueno, todo el mundo tengo O sea, todo el mundo tiene, yo también, yo el que más, la verdad Pero bueno, intentaré estar aquí para daros consejitos, corregir ciertos errores Decir lo que hacéis bien y lo que debería mejorarse ¿Vale? En este caso, si queréis que os analice vuestras partidas Allí abajo de la izquierda tenéis el correo, ¿vale? Mejores jugadoras, caramelo.gmail.com Ahí podéis enviar tanto este tipo de serie, ¿vale? Me has dicho este vídeo con esta serie, que es el tema de analizando errores También podéis enviar vuestras mejores jugadas Obviamente ponedme en el título de cada mensaje De que va el mensaje, ¿vale? O sea, parece de tontería, pero hay mucha gente que literalmente no sabe escribir un email Cierto, ¿eh? No es coña, no es algo tal, pero es así Vale, en este caso es una partida igualada Y me ha dicho que, bueno, el vídeo como veis dura 50 minutos Pero no es que sea la partida de 50 minutos Sino que me ha dicho, caramelo, no voy a hacer como todo el mundo que te envía la partida Sino que te voy a enviar dos partidas Y en este caso, las dos primeras partidas que hice ese día Tal cual, ¿vale? De hecho no hay, como veis, ni un solo corte Por lo que es del tiro, ¿vale? Entre que va buscando tal y cual, así que bastante guay Vale, vamos a ver qué es lo que juega Por ejemplo, me gustaría que a partir de ahora me pusierais Qué rol jugáis, ¿vale? Porque muchas veces Claro, me pasáis la partida Y no sé muy bien de qué queréis jugar O qué estás haciendo realmente, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo Entiendo que Lesson puede ser desde Romer Puede ser hasta personajes super etc ¿Vale? Ahora, si me dicen No, caramelo, yo es que quiero ser Romer Y de repente veo que en todo su juego Nada más que hace quedarse en punto Digo, entonces está mal, ¿sabes? De primera vez ya está mal Vale, primero que va a hacer es lo que debería hacer todo el mundo ¿Vale? Que es ir a abrir rotaciones De hecho se... Bueno, se percata de que hay un jugador en la línea del medio ¿Vale? Obviamente se espera Que sí, que sí, que sí Que te hemos visto Ahí lo tenemos, perfecto Te lo digo, perfecto Vale, de momento eso clavadito Yo de hecho le hubiera dicho Oye, digo grill Lo voy a decir Zor, move out En plan, muévete Muévete un poquito, hombre Echate para el lado, cojones Si no se mueve O encima de algún mes ¿Qué quieres? Pues le pego un bolazo Es broma, ¿vale? En este caso, perfecto Vale, vamos a ver qué es lo que está reforzando Va a abrir rotación justamente en ese lateral Yo os recomiendo hacerlo justo en el al contrario ¿Vale? Porque, mira Vamos a verlo justo por aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si abrimos la rotación en este lateral? Ahí se da la ajusta de venta de vuelta Vale, justamente desde esta ventana Te pueden pillar ese ángulo ¿Vale? Es un poco tal Y no es tan bueno Pero bueno Vamos a ver igualmente Dónde se pone En este caso el jugador ¿Ander se llamaba? Sí, Ander Vale, tienen que reforzar De momento ha reforzado muy poquita gente Vemos ahí arriba a la izquierda Que ha reforzado muy poquito Pero bueno, vamos a ver hacia adelante Vale, vamos a ver qué es lo que hace él Vale, primero ya sabéis que hay gente fuera Porque le acaban de romper esas trampas ¿Vale? No es bueno hacer eso que acaba de hacer Porque seguramente la persona que está ahí fuera Se la va a volver a romper Pero bueno Vale, va a mirar información bastante buena para empezar Muy bueno, ¿vale? Porque además, mira, si os doy cuenta Va buscando información bastante rápido de todo Como veis Tiene los puntos quitados Por lo que no va a salir cuando alguien mata a alguien ¿Vale? Simplemente, pues bueno Tiene los puntos quitados Vale, aquí no sé si podrá dar info de voz Vale, igual me está marcando Pero claro, el tema del ping Hay veces que no es tan tan bueno Vale, error aquí muy gordo ¿Vale? Aunque a esa persona se la lleve Vale, aunque a esa persona se la lleve Nunca puedes hacer eso ¿Por qué? Porque tú ahí no tienes información ninguna ¿Vale? Sobre lo que tienes en la ventana ¿Vale? Algo muy típico Es que alguien te esté cortando siempre en esa ventana Que hemos marcado anteriormente ¿Qué es lo que hace él de primeras? Ir directamente aquí ¿Por qué? Porque ha escuchado y ha visto una información de principal Mi consejo es que Si piqueas una zona no te expongas de otra Es decir, si tú vas a piquear a esta zona Asegúrate de que aquí no hay nadie Cosa que no sabes porque estabas en cámara ¿Vale? Que sí Que luego te has llevado a la baja Pero hace una suerte Que no hubiera nadie en esa ventana ¿Sabes? Bueno, gente Sobre el tema de la rotación En aquel cuartito Yo la recomiendo en otro lado Pero bueno ¿Es lo correcto? Es como yo lo he hecho siempre Vale Parece ser que alguien se ha metido O están disparando desde A saber de dónde, la verdad Vale Aquí más de lo mismo Estaba echándose para atrás Pero no sabía si había alguien en jacuzzi ¿Vale? Es decir, esa ventana de atrás Más de lo mismo Se suele quedar alguien cortando posiciones Esa ventana Más de lo mismo Tienes que cubrir siempre A ver, de momento El fallo que tienes es que Te veo inseguro a la hora de moverte Pero bueno En este caso A ver, eres plata No eres champion Me despido Si estás en plata Es porque cometes errores Y es más que normal ¿Vale? Eso por eso no te preocupes Aquí estamos Para corregir errores Para ver qué se puede hacer Todas esas vainas Vale No voy a comentarnos sobre esto Porque, bueno ¿Qué debería haber hecho sobre eso? ¿Escuchas? ¿Escuchas esa parte? Te pones a buscar información Incluso le haces un prefire ¿Vale? Pero no te pongas a mirar Y luego dispares ¿Vale? O sea, o haces prefire O te agachas y ves a través del escudo ¿Vale? De eso, aquí lo más recomendable sería eso Que justamente se agachara Viene a través del escudito Vale, muy buena esa Vale, debería estar el otro allí Yo no pingueaba Ahora sí que pinguearía ¿Vale? Vale, el otro ya lo sabe No, no pases Ahora mismo él tiene toda la ventaja ¿Vale? Porque tiene toda la cobertura de ese escudo Un error muy grande ¿Veis? Ese es un error muy grande Porque tú ves que tiene mal el timing ¿Vale? De que justo cuando salta El otro le pica la puerta Ahí está muerto ¿Vale? Aquí ahora mismo El otro ya sabe que va a saltar Me ha dicho el otro Ya sabe que está por aquí Porque acá ha escuchado saltar ¿Vale? Está disparando ahora mismo En el pasillo seguramente Vale, va a coger un ángulo largo ¿Qué es lo malo de esto? Que son posiciones muy típicas Gente, para defender Pero bueno ¿Vale? Es algo tal Es una posición muy, muy típica En la que alguien podría estar Igual, mira Yo si fuera él Me hubiera tirado debajo del piano ¿Vale? Justamente en el lateral izquierdo ¿Vale? Porque aquí seguramente va a ser El sitio donde mire la persona ¿Vale? ¿Veis? De hecho es lo primero que ha hecho Mira justamente a esa esquina ¿Por qué? Porque es lo más típico ¿Vale? Mira, de hecho lo más típico Piqueos más típicos, gente Es esta puerta Primero esquina Y luego justamente aquí Justamente lo que ha hecho él ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso se le llaman Los piqueos típicos ¿Vale? Los puntos calientes Uno, dos Y mira el último Tres ¿Vale? Sin embargo Si tú hubieras puesto aquí tirado Hubiera sido el último punto Donde él te hubiera mirado Y ten en cuenta que Gente A más a la derecha estés Antes te mira A más a la izquierda estés Más atrás te va a mirar ¿Vale? Es sencillo ¿Vale? Porque como acabamos de ver Va de derecha a izquierda En este caso la nomás Mirando ¿Vale? ¿Qué pasa? Él ya estaba piqueando aquí Y si lo hubiera estado aquí Lo hubiera matado Pero bueno, no pasa nada Igualmente en ET ¿Vale? Espérate Vamos a ver que no ocurre La segunda ronda En este caso ha habido Fallo de posicionamiento ¿Vale? Algo bastante típico En los jugadores Vale, voy a coger a Bandit No sé si lo ha recogido Con C4 Vamos a ver si es alambre Vale, ha cogido con C4 Vale ¿Le ha vuelto a pegar un tiro? O sea, a la ELA le ha pegado un tiro Sí, a la ELA le ha pegado un tiro No entiendo el porqué Puede ser Puede ser que ya tenga No sé, algo ha pasado Que raro No sé, me he quedado poco La verdad Luego se ha muerto el solo el Jägger Puede ser que tenga ya la sanción Por eso Por fuego de TC Vale, vamos a ver lo que ha ocurrido aquí ¿Vale? Vamos a ver que Vamos a verlo desde el principio Vale, su intención en principio Era como estáis viendo Hacer Bandit 5 Eso creo ¿Vale? De repente no se escucha nada Ahora se escucha al tío abriendo Bastante peligroso Se ha agachado Igualmente aquí es bastante peligroso Porque ya te pueden estar observando por aquí ¿Vale? Aquí igualmente lo hace bien Aunque te lo digo No es nada recomendable esto que ha hecho Porque aquí siempre en la dronera Hay alguien mirando ¿Vale? Vale Yo si fuera él ya me iría de aquí ¿Vale? Vale, muy bien Y nunca corras así Es decir ¿Habéis visto cómo ha corrido línea recta? ¿Vale? Justo ha corrido para allá Tienes que literalmente ir corriendo en zig zag ¿Vale? ¿Por qué? Y de hecho aquí Cuando llegues Nada más Llegar aquí Te tiras para la derecha ¿Por qué? Porque desde ahí fuera Se tiene todo este ángulo ¿Vale? Para que os lo sepáis Pero bueno Veis igualmente Desde aquí Lo pueden seguir matando Desde donde se ha abierto antes No, es que ahora no ha reforzado a nadie Tío, es lo malo No rompas eso Ahora mismo Ya se volvete hacia dentro Bueno El tío ha sido bastante Poco listo En este caso las Vale, lo ha visto No dispares Ahí ya te ha visto Te deberías moverte Ya sabes que estás ahí Pilla ángulo Vale, lo acabo de ver Que mal también ha tenido Vale, nunca hagáis esto ¿Habéis visto esto que ha hecho? Gente Se ha visto Ha tenido mal timing ¿Qué es lo que hace después? Ponerse justamente en el mismo sitio ¿Por qué? No tiene sentido ¿Vale? O sea, tú ahora mismo haces esto Y además te quedas quieto Estás muerto ¿Vale? Nunca hagas eso O sea, si tú Has picado una zona Y vuelvas a piquear Os recomiendo que veáis La guía de De cómo piquear ¿Vale? Para que vosotros veáis Si vuelvas a piquear En una zona en la que ya te han visto Vuelvas a piquear Pero en otra altura Si has piqueado De pie Hazlo en la siguiente vez que piques Agachado Vale, obviamente un fastpick rápido Nada de ponerse a mirar Igual que aquí Aquí nunca hagas esto A ver, como tal Si quieres hacer esto, vale O si no te sale fastpick, vale Pero normal aquí se debería hacer un fastpick ¿Vale? No sé si se ha visto alguien en esa esquina Acabo de verlo otra vez Este es un timing que te cagas tú El timing bueno, ¿eh? Porque lo debería haber matado El otro este El tema del pique Necesitas piquear de forma más segura Pero esto que has hecho aquí Yo hubiera disparado Aunque ahora mismo ahí no estaba Hubiera disparado Porque una persona que acaba de piquear Es como tú has hecho antes Una persona que acaba de piquear Vuelve a hacerlo nuevo Vale, menos una persona mala O una persona muy segura de sí misma Que también es cierto ¿Ves? Expone totalmente de la puerta Es que tampoco hay rotación abierta Tienes este 4, pero no Vale, tienes un azul seguramente Mira, ves Estás poniendo ya la puerta desde aquí O sea, al mismo donde está el puesto Te puede matar desde la puerta de azules ¿Ves? Vale, se ve que la persona buena azul es el principal De aquí, bueno Si tuviera rotación abierta Te podrían ver desde el principal Le han piqueado Tiene una persona de azules Debería apoyar al compañero Para el de azules Pero lo dicho, que es normal Que estamos aquí corriendo errores Tal y cual Que no es fácil De hecho, coño Yo también tengo muchísimos errores Y estas cosas que yo corrijo Muchas veces puedo incluso cometerlas ¿Vale? Vale, buen apoyo al compañero Muy buena Buen apoyo Vale, 20 segundos Está bien Está manteniendo un ángulo Está bien Está holdeando Está bastante guay Está escuchando correr a alguien No sé si era su compañero En azules Vale, están detectando Viene en azules seguramente Ah, pues no Justamente plata Lo ha hecho muy bien la as, eh Se ha quedado sin tiempo Pero lo ha hecho muy bien Lo que no sé por dónde se ha metido Gente, esas No sé por dónde se ha metido, eh La verdad Bueno, se ha podido haber metido Desde la rotación No se ha movido adentro de la partida Bueno, en fin Plata Y sus cositas La verdad es que no pañan en ningún momento Vale, lesión Se asegura de que no hay nadie cerca Abre rotaciones Coge chalecos Busca drones El tema de drones Si puedes matarlo de primeras Vale, perfecto Si tienes que invertir mucho tiempo En matarlo Olvídate ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese tiempo es necesario Para, como estáis viendo Reforzar, ¿vale? Es lo que ha ocurrido antes Que no tenían reforzado prácticamente nada Vale, esa posición la cierran No es nada mala Aquí dicen de abrir Vale, han cerrado Bueno, de hecho Ya ahí prefiero que se cierre La verdad Rotación Si puede abrir a la derecha Guay Claro, si puede Con que abra allí Perfecto ¿Por qué? Porque si no Vais a ver lo que ocurre ¿Vale? Vaya gente dentro Ventana doble Vuelve a ponerse igualmente Ha tenido un timing del averno Y todo por lo dicho Escucha ruidos Y en lugar de coger y piquear Esa zona con seguridad Lo que hace es mirar primero ¿Vale? En plan de ¿Qué es esto? Ah, perdona ¿Esto qué es? ¿Sabes? Siempre apuntando, ¿vale? Donde se vaya Vale, esa tiene cerrada Siguiente es ventana No se da cuenta de ventana Vamos a ir por ventana Lo he dicho Vale Va como los burros viejos Pero es algo que fíjate Son cosas como Momentos antes del desastre Pero es que son cosas Que se ven venir ¿Vale? En plan Ha tenido ya muy buena suerte Con todo ¿Vale? Con todo lo que ha ido pasando Porque ha tenido un timing muy bueno Para él, la verdad Ha tenido muy buena suerte Pero bueno Vamos a ver para adelante ¿Vale? Los demás no nos interesa Porque bueno Pues no nos van a escuchar O nos van a ver Está exactamente igual Vale, vamos a ver Que es lo que hacen ataque ¿Vale? Ya con eso Deberías saber Que están abajo en garaje ¿Vale gente? Por eso de que ha venido Estaba abajo Tal y cual Es lo más lógico ¿Vale? Que pueden haber hecho Una estrategia De irse todos para abajo Para tal Bueno Están abajo ¿Vale? Ha salido una valquiria Que estaba abajo Ese vigil estaba tal Este deron está muy bien Posicionado Está muy bien Vale Deja el sedax por ahí Están 4 para 5 En este caso Vale Mira spawn pick Vale Mira bien Vale El segundo spawn pick Que te deberías mirar Es este Porque es el primero que ves Porque está aquí justamente tal Y este ¿Vale? O viceversa Primero miras el de arriba Y luego este ¿Vale? Pero tienes que mirar Dos ventanas Porque desde ahí De arriba Es el que más El más probable Para que te salga Vale No sé si es que está mirando Alguien O sea Perdón No sé si es que va a hablar Con alguien No Vamos a ver que es lo que hace En este caso Con Jing Ha empezado a jugar En defensa Con personajes support Y bueno Está bien Vale Vale Muy buena por aquí Si fuera él Cogiendo un poco de cobertura Ahora mismo No está nada bien posicionado ¿No? Porque se puede llevar El compañero Y bastante fácil Te puedes poner Cogiendo cobertura Detrás de la moto Te puedes poner Esta esquina a la derecha Mira Posiciones típicas ¿Vale gente? Detrás de la bomba ¿Vale? En el cubo de la basura Aquí justamente Detrás de este armario En azules En la rotación de punto Y en la derecha ¿Vale? En la posición esta Esa es una posición muy típica ¿Vale? De hecho Esa posición nunca se debe De perder De hecho Siempre os recomiendo Que alguien está aquí holdeando Para esa persona ¿Vale? Porque siempre 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 Te va a piquear Alguien desde esa posición Acaban de ver Como habéis visto Una persona principal No ha dado la info De ningún estilo ¿Vale? Ningún tipo Ha visto una En el pasillo de cocina No ha torneado Bien Ahí atrás se puede haber quedado Alguien Vale Este está seguramente tirado Vale No hay nadie por aquí Pero veis lo que ha pasado Gente Ha droneado una posición Se ha olvidado de la otra ¿De dónde le acaban de disparar? Aunque no le han dado Detrás de la bomba No puedes literalmente Enfocarte en una posición Y en la otra Vendelo totalmente ¿Vale? Veis parás en azules Cuando no es en azules Han sido desde principales Donde están disparados Ok Seguramente no vuelva a aparecer Más Es inteligente ¿Ves lo que está haciendo la diana? Lo que debería haber hecho Hace rato ya Alguien ¿Vale? Quedarse piqueando Es a su posición Vale Ahí están los minutos de reflejos Este tiene que cambiar O se cambia él O puede que lo mate ¿Ves? La Valkyrie es lo que hace Fastpeak y misma altura Fastpeak y misma altura ¿Por qué? Porque sabe que este no se mueve Es un tronco de madera ¿Vale? El mismo sitio Una rotación un poco absurda La verdad Pero bueno Le ha funcionado según parece Al final Valkyrie ha muerto A ver Lo de la Valkyrie también Es un poco equisie Pero bueno Lo del Capkank Abrir literalmente de frente a ti Es un poco equisie La verdad A ver qué es lo que hace Tiene humos No tiene plancha Igualmente Yo lo que haría sería O tirar candelas Aquí a la izquierda Y o a la derecha ¿Vale? Vale Tiene el otro Lo que tiene que hacer este Es cubrirle Cubre una posición Tiene Ah no Tiene más candelas Acabo de tirar Acabo de tirar justo la última Izquierda Vale Buena ronda en este caso Por parte de Bueno Por una ronda A ver Han holdeado Que hace bastante bien Es lo bueno ¿Vale? Alcanzan el 2-2 Vamos con Nomad Vale Va con el tema del salto Pues eso Para ir más rápido ¿Vale? Que para saltar más rápido Me han dicho Para saltar más lejos O saltar más corto O ir más rápido Con el salto Lo que haces es moverte Igual trago una mini guía De eso ¿Vale? Sobre el tema del drone Así en plan Para la gente novita y tal Los trikitrucus De hecho lo voy a apuntar Va A apuntar lo que no se me olvide Mini guía De el movimiento del drone ¿Cómo saltar más? Menos Estas mierdas Vale Porque hay muchísima gente De hecho Hay muchísima gente De la que veo Y tal Que no tienen idea No saben el tema del drone Es 28 Pues la traemos para mañana Seguramente Guía Drone Eh Aquí ¿Has visto? Gracias a los suscriptores Me dan las ideas Que sois vosotros Que me dais las ideas Para todos los vídeos Voy a olvidar el drone De momento Ander Lo digo De momento Bien ¿Vale? Hay errores que corregir Tal y cual Pero igualmente Hay una base ¿Sabes? Hay algo interesante Estaba droneando ¿Sabes dónde tiene que dronear? Etc No he droneado nada en garaje Es algo malo Pero bueno Eso Se enfoca demasiado En quiero ir hacia este lado Y me voy a ir hacia ese lado No miro nada más Pero Consejo Cuando hayas ido a coger el drone En lugar de cogerlo así Cógelo desde aquí ¿Vale? ¿Por qué? Pues si te das cuenta Mira la puerta Mira ¿Vale? Si alguien está en este pasillo Te voy a ir totalmente al coger el drone ¿Vale? Y siempre intentas ponerte lo menos posible Que sí que siento que es mucha información y tal Ya pero que Así La verdad Vale Bien rota esa Esa cámara Aquí debería estar tomando ya posición ¿Vale? Porque le puede venir alguien por jacuzzi Y aquí no sería nada bueno que estuviera Apunta 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 ¿Vale? Si yo fuera él Pondría aquí una nomad Justamente en esta puerta Y me iba por el otro lateral ¿Vale? Aunque me estamos viendo que quiero limpiar Vale Si se queda aquí manteniendo un poquito Hodeando Se puede llevar a alguien ¿Vale? Si aguanta Se puede llevar a alguien Lo único que quiero hacer ahora mismo Es aguantar Y que nadie sepa que estás aquí Vale Igualmente Uf Mal momento para Os lo digo Mal momento O sea Mira Esto que has hecho aquí ¿Vale? O sea Aquí te lo disparas Bueno te confundes No pasa nada Está en un momento tenso Matas al Oryx ¿Qué es lo siguiente que haces? Te pones a recargar en mitad de todo O sea Ya no es que cojas cobertura No es que te pones en mitad de todo A recargar Te pones si quieres En esta pared de aquí de la izquierda Sacas la pistola ¿Vale? Y luego te pones en cubierto si quieres Luego sacas la pistola Y te pones tal Pero lo que no puedes hacer es Pasearte por todo el mapa Viendo información Sin nada que hacer Porque encima tienes cero balas Te lo digo Porque en este caso El rango es bajo Y tal y cual Pero Lo que hemos dicho antes ¿Vale? En plan Lo que no puedes hacer es Una persona te ha visto A una altura ¿Vale? Y tú le sales justamente a esa altura ¿Qué es lo que ha hecho él? Pues apuntar Y te ha matado ¿Vale? Aparte has picado mal Pero bueno Mírate Vale Aquí debería morir él Pero he dicho Tiene muy buena posi El Jäger Y no debería moverse siquiera Vale Vamos 2-3 Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre por aquí? Igualmente Vamos a ver la primera ronda Mejor hecha la primera partida ¿Vale? Para que no se haga mucho tal O bueno Podemos ver también la segunda partida A ver qué es lo que ocurre ¿Vale? Porque lo he dicho En este caso Esta es la primera partida del día ¿Vale? Como lo he dicho Me ha pasado Las dos primeras partidas del día Puede que esté frío Tal y cual ¿Vale? Son errores que cometemos Cuando podemos estar fríos Perfectamente En lugar de Por tema de falta de información Aunque ha hecho 10 bajas Y esas 10 bajas No valen literalmente Casi que de nada ¿Vale? Porque van perdiendo Es sencillo ¿Vale? Vale Ha entrado de primeras Vale Su función como tal Es la de ser support Pero tampoco support Yo demasiado También siento que van 3 para 5 Es complicado Está saliendo un pitido ¿No? Me estoy viendo loco Vale Va a tirar el granado Hacia abajo ¿Ves? Ha mirado solamente Para acá Pero no se ha dado cuenta De que arriba a la izquierda Puede haber alguien ¿Sabes? Porque solamente ha mirado aquí ¿Ves? Sin embargo Él luego Intenta pillar esa información ¿Por qué pillas esa información Si puedes pillarla Te lo tiene arriba Uf Qué suerte ha tenido Lo tenía arriba Efectivamente Míralo Aquí la pierden ¿Verdad? Vale Aquí deberían perderla No tiene ningún sentido Que este peso no lo gane Vale 1-4 al final En ese Vale Aquí vemos su rango Está en plata Lo bajan a plata 4 creo que lo han bajado Así es 117 puntos Por lo que Acaba de empezar a rankear Eso creo Vale Vamos a ir a la siguiente partida Vale Vemos que es En mapa de club ¿Vale? Las trampas Están mal puestas Eso creo ¿No? Ah no Están bien puestas Vale No sé dónde estaban defendiendo Están bien puestas Están al revés Vale En esta puerta No es muy recomendable Por el hecho de que De primeras Todo el mundo No va a entrar aquí ¿Vale? Mejor dicho No va a entrar de primeras Sino lo que va a hacer Es holdear ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que te van a romper Esa antes de que Puedes hacer nada ¿Vale? Pero bueno En ese ángulo Igual si lo pones en otro Es que en esa puerta Está complicado Te lo van a ver igualmente Vale Minuto 2.28 de la partida Vale No sé muy bien ¿Qué es lo que está haciendo? Está mirando Donde están sus compañeros Vale Acaban de matar A su compañero dentro Gracias a esa interrogación Lo puede ver Está en una muy mala posición Se queda quieto En la rotación Me he expuesto Recargando Que sí Que lo tienes ahí Tal Pero Falta Falta Experiencia Falta experiencia No sé qué niveles De cuenta Porque intentaba Buscándolo antes En el resist up Y estaba Esto nunca lo hagas A ver Que está bien lo que has hecho Pero te explico Bueno Que intentaba buscarlo antes En el resist up Y no me parecía su cuenta ¿Vale? Ha escuchado disparar a la caveira Y al enemigo Y ha ido a apoyarlo Está bien Pero no sabes literalmente Donde está nadie ¿Vale? Se acaban de llevar a la caveira Lo tienes seguramente a tu derecha ¿Vale? Y el último sigue estando allí ¿Vale? Porque es el ¿Veis? Es la persona que ha disparado Vale Lo tiene como veis En la brújula ¿Vale? Cuando no sepáis Gente Cuando no sepáis Dónde es el enemigo Dónde está el enemigo Mirad la brújula ¿Vale? Pues se están piqueando Vale Debería dejar de hacer esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque está moviéndose por mover O sea No sé qué está haciendo Quédate en la posición ¿Sabes qué está allí? ¿Para qué vas a ir a poner 0-0 en el marcador Y vais dos contra uno? ¿Para qué vas a ponerte Y cagarla? Pues te digo Te la has llevado A un padre Te digo Porque otro mira Jade estaba viendo Ha fallado todas las balas Y no he notado ninguna Que lo veo Vamos a ver Qué es lo que hace En este caso con cabellera Perdón cabellera Con mira A ver las miras Está mal puesta la mira ¿Vale? Está mal puesta A ver qué es lo que hace aquí Vale Aquí Si la pone a la izquierda De todo Pues todavía ¿Vale? No la pone justo en el medio Cagada de mira Vale No se utiliza la mira Compañero Lo siento mucho Pero te faltan formaciones Desde aquí no haces nada ¿Vale? Porque las miras se utilizan Para hacer prefire Vale No para ver a través de ella Como tal ¿Vale? Tú lo que deberías hacer aquí Es ponerla lo más a la izquierda posible Para ver lo máximo posible ¿Vale? Para hacer luego prefire En esta No te sirve nada Porque una persona ahora mismo Te coge ángulo Desde la puerta principal ¿Vale? Desde las cadenas principales Y tú no puedes hacer nada Porque no puedes No puedes hacer nada ¿Vale? A ver dónde te pone en este caso La mira La puesta derecha del todo Nada La vuelta a poner en todo el medio Lo más pegado Al donde quieres salir Es que ahí no te vale de nada Es que no te vale de nada De nada No te vale de nada De hecho desde ahí Expones a todos tus compañeros Desde el punto ¿Ves? Claro Se le han abierto No puede hacer nada Claro Me he dicho Se han roto No puede hacer nada Claro Aquí en este caso Mala 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 Información Más bien ¿Cómo decirlo? Mala utilización del personaje ¿Vale? Me estás moviendo por zonas Que no sabes Que hay cosas Para el mismo Puede haber alguien en el túnel Y no saberlo Madre mía De hecho Esa persona entraba desde el túnel Para que nosotros vea gente Vale Rotación bien abierta No pasa nada Me agacha Está bien No pasa nada Como signo de tal ¿Qué es lo que coño? ¿Qué está haciendo el bandit? Está poniendo las estores A ver Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que hacen? Bueno a ver Ha puesto esa Vale Cheque Vale Al final la he esperado A hacerlo Y cheque Está bien ¿Vale? Para que no vengan Desde Alemania O desde Oso Como quieras No es Alemania Por esas banderas de Alemania ¿Vale? Los ingleses o americanos Bueno La gente Anglosajona Les llama Oso ¿Vale? Bear Bear ¿Cómo se dice? Es Bear ¿No? Pero como se diría Bear Bear Yo que sé Alemania Toda la vida Vaya Cuatro para cinco Está mirando información De todo el mapa No sé si habrá puesto Diría que no No sé si ha puesto Trampa justamente Aquí abajo De esa escalera Diría que no Y es lo que debería haber hecho De primera Ah sí que lo ha puesto Pero en el baño Vale Yo si fuera él Pondría justamente Una trampa de lesión Justamente aquí En el medio De esta escalera ¿Vale? Justo en el medio Y abajo Para que él sepa Cuando esté arriba Te vas a asomar ¿Verdad? Nunca te asomes Si te asomas Vale Da la info De que han abierto Más o menos Se expone Muy, 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 muy Mucho Joder ¿Qué también tiene ese chaval? ¿Qué también tiene? Seguramente está a la izquierda Efectivamente Se ha colado El Zermen ya se ha colado El Zermen está matando A su compañero Bandit Le falta Mi consejo ¿Vale? Apréndete el mapa O los mapas mejor dicho Y cuando te los hayas aprendido Sal apuntando A las posiciones A las que quieres piquear ¿Vale? No salgas a ciegas Como acaba de pasar ¿Vale? Estas ya la han perdido Al principio Por la compu que tenía Y tal Vale Van 2-1 Va con una Zofía Vamos a ver con qué arma Va con la Zofía Vale Va droneando Vale Va con la LMG Me gusta Es fan Me gusta Vamos a ver Vamos a ver lo que hace Vale Va hacia arriba del todo Te ha tardado mucho Llevará 40 segundos para la tal Vale Rompe eso Está bien Si no hay nadie más Que lo pueda romper Otra utilidad está bastante bien Ojalá esa posición Ahí seguramente había alguien Ya se acaba de exponer Eso no debería haberlo hecho ¿Vale? Pero el hecho de que Si ahora mismo ahí había alguien No va a volver a salir Hace un rato ¿Vale? Total Que te quedas tú aquí Esperando a que él venga ¿Vale? Y no Tú no puedes hacer eso Porque tú eres el que ataca Él puede perder Todo tipo de mundo ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el que defiende Si sabe que hay una persona con él No tiene nada que hacer Que directamente espera Vale Va a dronear en la zona de Alemania En la zona de oso Se ha tirado ¿Por qué? Porque ha droneado mal Entiendo ¿No? Efectivamente Vale Que lo ha droneado Vale No se asegura de que aquí haya alguien ¿Vale? En una posición en la que se puede poner alguien Aquí acaba de haber esa persona La cual Ah Que la han matado a una persona Que ya sabía que estaba ahí Pues no tiene sentido ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Primero decir Gente La persona que está agachada Ve más En este caso Que aún Bueno Que no sé cómo explicarlo Pero bueno La persona que está abajo Ve atrás a la persona que está arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque la de arriba En este caso Primero que tiene son los pies ¿Vale? La cabeza está Pues a la altura de la cabeza ¿Vale? Tú no ves con los pies ¿Vale? Es decir La otra persona te está viendo los pies Sin embargo Tú todavía no estás viendo nada Que es lo que ocurre de aquí ¿Vale? Estás agachado Pero ya te está viendo Aquí todos los pies ¿Sabes? Ya lo tienes ahí En lugar de hacer el pre-file ¿Vale? ¿Qué es lo que haces? Esperar a verlo Fallo que rafal Uy perdón Que quita el volumen Ahí está ¿Veis? El tío que está haciendo Holdear Lo que tiene que hacer Lo lo ha hecho muy bien ¿Veis? Ya te está viendo Y espera de hecho A que pongas la cabeza Opción que te llevas Vale, para adelante ¿Vale? Han ganado y no son como Vale, a ver Vale, droneo ¿Vale? Tenemos igualmente a Twitch ¿Por qué varía tanto de personajes, tío? Varía mucho de personajes Para romper dispositivos En la ronda anterior No le ha hecho falta ver Absolutamente nada Igual para el tema de Zorro No lo sé A ver qué es lo que hace A ver, ha cometido el fallo Que comete la gente En los bajos Y es el tema de romper de frente ¿Vale? Las cosas Con Twitch si puedes saltar ¿Vale? También puedes aprovecharlo Para ir más rápido Vale, esta seguramente la ganen Y no por él precisamente Pero bueno Igualmente ha sido honesto ¿Vale? Gracias Ander en este caso Por dejarme ver las dos partidas Las dos primeras partidas Que has hecho en el día Yo agradecido Si sabía que estaba ahí No, no sabía que estaba ahí ¿Lo habrá escuchado? Puede ser Lo habrá escuchado Puede ser Lo habrá escuchado Ha escuchado En el último segundo Mira Lo has matado Porque tú eres un poco Un panadillo Pero tienes que intentar Ser más rápido Vale, a la hora Tienes que actuar Mucho más rápido ¿Sabes por qué te ha pasado Este error? Porque tienes puesta Una configuración muy mala ¿Vale? De tema del HUD ¿Vale? Solamente tienes puestos Los nombres de los compañeros ¿Vale? Yo te recomendaría Que si quieres reducir El máximo del tema del HUD Que le pongas el contorno A los compañeros ¿Vale? Que le pongas el contorno Y que el nombre Si quieres se lo quite ¿Vale? Que es lo que hacía yo siempre ¿Por qué? Porque si no aquí Es lo que pasa Te lo has cargado Y no sabes por qué Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, se ve que lo tiene A la izquierda Porque acaba de matar A su compañero Pues te digo Lo has matado Y no sé ni cómo ¿Vale? Porque has empezado a correr Sin saber nada de nadie Y ves Mira esto Justamente Te has puesto a apuntar En el momento que lo has visto No puedes hacer eso Tienes que apuntar En el momento en el que Apareces en la quina Aquí deberías empezar a apuntar Y no, pero ahorita Estás aquí Y también vas a llegar a apuntar Justamente apuntas Cuando lo has visto Te digo Porque estás jugando en helos muy bajos Y por culpa de esto Seguramente no vayas a subir de rango ¿Vale? Por el hecho de que Si sigas haciendo errores de novato Es porque Juegas contra novatos Y seguirás haciendo así ¿Vale? En el momento que empiezas a jugar Como alguien que sabe jugar Empezarás a subir de helos ¿Vale? Y entonces vas a jugar Contra gente que sabe jugar ¿Vale? Y así irás mejorando Porque como se mejora Es jugando contra gente que juega Igual que tú O mejor ¿Vale? De hecho en este caso mejor ¿Vale? Pero bueno Gente, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Están realizando partidas de Suscriptores En este caso tenemos una partida de plata Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Mi gente Un placer Ratito de 3.000 likes Para más videos Como estos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!